Ya arrancaban los chicos a hacer el armado del escenario y hemos sufrido la sustracción de 30 tablones en los cuales se montan las placas del escenario, así que bueno, lamentablemente nos encontramos con este desagradable cuadro, pero bueno, a esto hay que darle solución, ya hemos encontrado el plan B, hemos hecho la exposición, así que hemos pedido a los comerciantes del lugar y demás que nos puedan aportar cámaras e imágenes como para poder dilucidar quién se llevó esto, porque solamente sirve para un armado de escenario, no sirve para otra cosa, salvo que la quieran usar para leña o alguna otra cosa, pero lamentablemente arrancamos con el pie izquierdo, pero el día nos va a acompañar. En esto también estamos trabajando en todo lo que va a pasar en Playa Unión, el primero con la vigilia y demás, entonces tenemos dos estructuras armadas, el sector del anfiteatro, nuestros chicos de mantenimiento a pleno estos seis días y bueno, encontrarnos con estas cosas no hace nada más que fortalecernos, buscar las soluciones y lógicamente permitirle después al vecino que sea simplemente una anécdota desagradable, pero una anécdota al fin, para que puedan disfrutar de esta expo peatón. Arrancamos hoy a partir de la hora 16, ya los vecinos van a poder acercarse para disfrutar de todo lo que van a ofrecer no solamente los food trucks, sino también los feriantes, los productores, los artesanos, a partir de la hora 18.30 van a comenzar también los espectáculos en el escenario, hoy tenemos una noche de folclore con Calfumapo, con Carao Cruz. Se van a sumar con varias ofertas gastronómicas, como así también con diferentes premios para que vayamos sorteando entre la gente que nos venga a visitar, los comercios han hecho una propuesta del 10 hasta el 20%, la farmacia que está sobre la avenida también va a hacer una muestra de sus productos, de perfumes, de cremas. Tenemos la gente de la casa de mascotas que también ha lanzado una oferta más que interesante en cuanto a equipamiento para las mascotas, en alimento y demás. Nuestra gente veterinaria que va a estar con la adopción de perros, la gente de ambiente con todo lo que tiene que ver con plantaciones, con su vivero. Así que realmente va a ser una linda manera que puedan disfrutar todos los vecinos.